¿Listo para explorar los límites del conocimiento y la innovación? Es hora de sumergirnos en el mundo cambiante de la ciencia y la tecnología. Presentamos Glitch, el espacio donde los avances más vanguardistas y los descubrimientos más fascinantes se encuentran. Estás preparado para descubrir lo inimaginable. Y empezamos con Glitch, novedades, el día de hoy están increíbles. Así es, Sandrita, hoy tenemos novedades increíbles con tecnología y ciencia. Mucha información en cuanto a la tecnología y avanzamos con la primera nota y es que no sé si tú sabías, pero existe un útero artificial que podría gestar 30.000 bebés al año. Así que esto vendría a ser como una revolución en la medicina reproductiva, Carlitos. La verdad que no solo eso, sino que también está basado, creo que en un videojuego de Kojima, no me acuerdo el nombre, pero que también creaban bebés artificiales a través de úteros. Está de locos, es como ver la imagen de Matrix cuando la gente estaba en las cápsulas y estaban conectadas a la inteligencia artificial, a la red. Pero es totalmente, no solo innovador, sino que quizás hasta la gente que es 100% religiosa lo va a ver mal. Pero científicos de todo el mundo desarrollaron este primer útero artificial del mundo y que, bueno, si son 30.000 bebés al año, te imaginas la producción de humanos. O sea, es algo increíble. Me imagino, Carlitos, que esto servirá para países con baja tasa de natalidad, como algunos países asiáticos. Sabemos que este año se ha reportado uno de los niveles más bajos de natalidad. Entonces hay una problemática, ¿no? Porque ya las personas no quieren tener bebés, pero gracias a esto me imagino que pueden generar más bebés y, bueno, habría que ver qué involucra generar todo este tipo de cantidad de niños, ¿no? Por supuesto. El proyecto se llama Ectolife y lo que estaría, pues, digamos, facilitando a personas que son con problemas infértiles la oportunidad de ser padres, incluso personas y parejas del mismo sexo, que de pronto, obviamente, pues, no pueden, pero lo pueden adoptar o pueden gestar uno artificialmente. Este útero artificial está diseñado para imitar las condiciones del útero materno, ojo, y proporcionándole al bebé calor, movimiento, palpitaciones y otros estímulos. O sea, es totalmente completo, ¿eh? Una vaina prácticamente en el cual un capullo de un bebé se va haciendo poco a poco. Lo que va a ser más novedoso es que los bebés, en este caso, serán diseñados. O sea, van a tener características que los papás elijas, elijan. O sea, si ellos quieren tener un hijo con ojos azules, cabello rubio, o a lo mejor color naranja, algún tipo de cabellos, va a ser así, ¿no? Y esto se monitoreará constantemente a los bebés con sensores, cámaras y micrófonos. Bueno, atención de esta situación. También esta tecnología en la cual los padres podrán ver el desarrollo de su hijo en tiempo real a través de una aplicación y hablarla a través de altoparlantes. O sea, es totalmente de otro planeta esto. Entonces, imagínate, ya no habrá algo orgánico, sino algo, una sinergia entre tecnología y organismo. Es como que si yo quiero decir, bueno, voy a traer, quiero que mi bebé sea de un metro setenta cuando crezca, que tenga rasgos asiáticos. O sea, prácticamente es bebés por encargo, así es. Claro, es demasiado intrigante cómo va a ser el proceso, porque cuando tú tienes un bebé, ¿no? Me imagino que hay ciertos tipos de dificultades, ciertos tipos de cosas y procesos que debe tener un bebé para ser fecundado, ¿no? Por supuesto. No solamente por la sangre que tiene que circular constantemente, obviamente tiene que haber vitaminas, estimulación, tantas cosas, ¿no? Al tener un, como una cavidad donde se pueda crear un bebé, es, como yo siempre digo, ¿no? Todos los caminos conducen a las películas. Por supuesto. Realmente, ¿cómo van a ser las ramificaciones para que toda la sangre llegue y esté bombeando? Menter la alimentación al bebé, porque también es esa otra situación, ¿no? Recuerda que la madre consume sus alimentos y todas esas vitaminas pasan al bebé. Ahora, me imagino que van a ser vitaminas artificiales o algo por el estilo, pero hay que ver si es que también no hay niños que llegan a nacer con malformaciones o algún tipo de situación, ¿no? Bueno, si son diseñados genéticamente es muy probable que no, pero el vínculo entre el vientre materno y el bebé, obviamente no habría, porque ese vínculo que el hijo crea con la madre es porque está dentro de ella, tiene sus emociones, siente todo, o sea, son uno y después se dividen. Pero, pues, el vínculo, por algo se llama el vínculo familiar, el vínculo materno. Entonces, yo creo que habría que trabajar un poco más en ese vínculo, porque estás haciendo algo artificial y hay que ver si se crean esos lazos emotivos. Entonces, son muchos factores. Va a ser toda una revolución, ¿no? El día que ya nazca el primer bebé en base a este útero artificial, ¿no? Un cambio revolucionario realmente para la tecnología. Decir, bueno, no va a poder decir, yo nací en el vientre de mi mamá, estuve desarrollándome en el vientre de mi mamá, sino que nací con útero artificial. Claro. Bueno, son cosas que iremos viendo más adelante y cómo va desarrollándose. Ahora vamos a la época, bueno, en la que los gadgets también ya tienen inteligencia artificial. Y es que el nuevo Galaxy Fold 6 y Flip 6 podrían incluir funciones de inteligencia artificial más avanzadas. Es más, nuestro dispositivo móvil sería un asistente más que un celular, es un asistente mucho más avanzado. Y es que los próximos smartphones plegables de Samsung Galaxy Fold 6 y Flip 6 podrían incorporar nuevas funciones de la IA con más actualizaciones de las que tenemos ahora y según la solicitud de patente revelada por el medio coreano Chosunbis. Pero, ¿qué más podemos decir de esto? Va a ser toda una innovación, ¿no? Porque esta herramienta resume, ¿no? Que permite a los usuarios especificar el tono neutral, negativo, positivo, la longitud de los resúmenes deseados. En este caso, de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, se me ocurre, Carlitos, voy a decirle a mi Samsung Galaxy Fold 6, por favor, necesito un resumen o una información sobre mi trabajo para resumir y presentar un reporte o algo por el estilo, ¿no? Va a ser mucho más fácil y más certero. En ese caso, en el ámbito profesional puede que ayude, ¿no? Hay que ver en el ámbito estudiantil si es que está permitido algunas cosas, porque ya sabemos que desde la Alexa, todo, ya sabemos que puede ser hasta suma, restras y todo. Pero la IA también podría personalizar muchas cosas, ¿no? Opiniones políticas, datos del usuario, bueno, es algo de locos. Es que es más neutral. Se podría decir, ¿no? O sea, no está como que... Bueno, está programado, pero no se va, no se inclina hacia el bien o se inclina hacia el mal. Que no tiene libre albedrío, podríamos decirlo. Está regulado todavía, aún. Claro, todavía, aún, todavía. Todavía no nos quiere decir, ataquemos a los humanos. Pero la IA también podría personalizar muchas más cosas, no solamente resúmenes de trabajo, sino de conocimiento, entre tantas cosas que se pueden hacer. Obviamente, hacer que una persona se termine gradadora de la universidad, también lo puede hacer. Así es. Ahora, sin embargo, estas nuevas funciones podrían mejorar significativamente la experiencia del usuario, de Samsung sobre todo. Y, bueno, en lo que son resúmenes y cosas mucho más relevantes. Ahora, EX, la plataforma de Elon Musk, antes llamada Twitter, presenta una nueva aplicación de video para televisores inteligentes. Una experiencia envolvente y personalizable. ¿Qué podemos hablar de eso? Oye, esa plataforma que todavía no me acostumbro, no me acostumbro a ese nombre, a ese logo. Yo preferiría 10.000 veces que se siga llamando Twitter. Ya habrá anunciado esta nueva aplicación de streaming de video para televisores inteligentes. Así que esta aplicación promete una experiencia de entretenimiento súper envolvente, de alta calidad, y va a tener características súper increíbles como un diseño intuitivo, Carlito. En realidad, este sistema que van a implementar en los televisores va a ser una revolución, sí, es verdad. Porque tiene diseño intuitivo, contenido personalizado, continuidad entre dispositivos, emisión de dispositivos móviles, que obviamente ya se está haciendo, búsqueda mejorada. Entonces, quiere decir que este televisor tendría un motor optimizado, posibilidad de iniciar reproducción y también, obviamente, impulsado por la inteligencia artificial. Claro, tiene un potencial súper increíble y se convertiría en una de las principales aplicaciones de streaming de video para televisores inteligentes. Así que hay que tener en cuenta que ofrecería una experiencia muy personalizada y atractiva para los usuarios. Pero hay que ver si es que funciona. Ah, esa es otra y que no esté con errores. Que es lo principal. Pero pues, Elon Musk siempre se la ha jugado en estos, digamos, dispositivos, en esta plataforma, sobre todo, ha apostado del todo por el todo. Y yo creo que sí, de alguna manera, sí va a tener sus altibajos, pero pues así son los negocios. Por otra parte, déjame comentarte, por otra parte, ¿sabías que hablando de la tecnología de Tesla, de Elon Musk, bueno, ya desde el primero de abril a las 2 de la mañana, ya Max Paul Franklin había enfrentado una cibera deshidratación y niveles peligrosamente altos de glucosa en la sangre debido a un mal funcionamiento de su bomba de insulina. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es que la función de conducción autónoma de Tesla, ojo, salva a un hombre que necesitaba ir al hospital a las 2 AM. Y este es el contexto de una persona que estaba muriéndose y obviamente el piloto automático de Tesla le salva la vida. Bueno, es tanto que se lo, digamos, acusaba a Tesla, su empresa, de tener autos autónomos que no sirven. Bueno, su auto viajó de forma autónoma 20 kilómetros hasta la sala de emergencias médicas, navegando, aparcando por sí mismo sin ninguna asistencia humana, a pesar de sufrir un leve infarto, Max recibió atención oportuna. Bueno, son cosas que quizás se están dando dentro de tantas cosas que están en prueba en beta. Quizás algo resaltar, ¿no? Que puede que en algún momento hay estos casos excepcionales que la tecnología te pueda salvar la vida. Claro, son casos que, mira, en este caso, la tecnología ayudó al ser humano y está a favor. O sea, yo pienso que todas estas revoluciones que tenemos en este momento, ya que damos noticias de tecnología todos los días, Carlitos, y vemos que cada vez muy rápido se va actualizando los dispositivos, van avanzando las cosas. Pero al menos en este caso de Tesla, de los vehículos Tesla, yo siento que ha sido una de las revoluciones en cuanto a vehículos más grandes, porque sí le han dado el debido trabajo, el debido movimiento, el debido seguimiento. Y no solamente pueda salvar vidas, sino que también transportar a personas, se me ocurre de la tercera edad, de alguna persona embarazada que no pueda conducir. Exacto. Entonces, son cosas que pueden ayudar al ser humano. Entonces, en eso hay que enfocarnos. Más allá de decir, no, yo estoy en contra de la tecnología, enfoquémonos en la parte en la que pueda beneficiar al ser humano, no solamente a nosotros, sino también al prójimo. Por supuesto. Bien, con esto terminamos las novedades de tecnología en Glitch y se viene Cinecrunch, y ya estoy ya con mi prop de Alien, así que ya vamos a entrar en materia en unos instantes más para hablar de esta épica saga que hoy es el Alien Day a nivel internacional. Vamos con más de El Beat.